No esperes a que todo cambie, sigue avanzando de adelante, y triunfarás. El rumbo tora lo defines, la realidad es lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir. Y vence todo aquello que detengas, la enérgica guerrera que hay en ti. Transfórmate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. La vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa. Sonríenle, visita distintos lugares, descúbrelo si ahí no pares, que aún hay más. Transfórmate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer. En cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. Pues tu rostro tiene brillo. Transfórmate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer. Gracias.